El éxtasis está excitando a Estados Unidos. Es más fácil para ellos comprar éxtasis que es para ellos intentar comprar un 6-pack. El éxtasis está enfermando a los niños. Algunos incluso mueren. Los contrabandistas continúan introduciendo la droga al país en cantidades cada vez mayores. Los investigadores siguen la pista del éxtasis por todo el mundo hasta su origen. Amsterdam. El problema del éxtasis es mucho más grande en el mundo del problema de heroin y cocina. Rápidamente se ha convertido en la droga favorita para una nueva generación. El éxtasis se ve como cualquier pastilla ordinaria y es sorprendentemente fácil de conseguir. Está en las fiestas de todo el país. Quienes la usan dicen que los hace sentir bien, que los relaja y suprime la necesidad de comer o dormir. Perfecta para bailar toda la noche. Pero el éxtasis tiene un lado oscuro. Puede causar daño cerebral y hasta la muerte. Esta noche en Investigative Reports nos adentraremos en los clubes nocturnos para averiguar qué tan accesible se ha hecho esta droga sintética. Hablaremos con usuarios y padres quienes han experimentado en carne propia la agonía del éxtasis. La agonía del éxtasis Sound Beach, en el estado de Nueva York, es solo un pequeño pueblo de unas 9.000 personas. Está frente al océano en Long Island. Es un lugar tranquilo y agradable para vivir. Pero a algunos adolescentes les parece aburrido. Como muchos pueblos pequeños de Estados Unidos, no es tan pequeño como para que los jóvenes no puedan encontrar las drogas de su preferencia. Entre ellas el éxtasis, la droga sintética que ha tomado a Estados Unidos por asalto. El novio de Kristen, Jimmy Lyons, fumaba un poco de marihuana y, según Kristen, no consumía drogas fuertes. Se las arreglaba para tener dos empleos mientras estaba en la secundaria y vivía en esta pequeña casa con su madre, Margaret. Temprano en la mañana del 24 de enero de 1999, Jimmy Lyons y algunos amigos decidieron irse a la ciudad de Nueva York, ubicada a solo una hora, para celebrar. Su destino era el túnel, uno de los clubes nocturnos más populares de Nueva York para los mayores de 18 años, famoso por su apariencia cavernosa, sus grietas y por lo que la policía describía como una atmósfera de supermercado de las drogas. Jimmy Lyons y sus amigos no tuvieron problemas para comprar una variante de éxtasis llamada Mitsubishi Turbo. Lo que Jimmy no sabía es que el éxtasis deshidrata el cuerpo, así que no tomó nada de agua. Para empeorar las cosas, mezcló el éxtasis con otra droga llamada ketamina, conocida en las calles como Special K. Los que estaban en el club recuerdan haber visto a Jimmy tener convulsiones en el baño, pero cuando solicitaron una ambulancia ya era demasiado tarde. La policía llamó a su madre. El reporte de la autopsia indicaba que Jimmy Lyons había muerto de intoxicación aguda por los efectos combinados del éxtasis, también conocida como metilenodioxianfetamina y la droga ketamina. Aunque Margaret dice reconocer la responsabilidad de Jimmy por tomar la droga, se sintió horrorizada por la disponibilidad de drogas en el túnel aquella noche. Cuatro meses después de la muerte de Jimmy, Margaret contrató a un investigador privado para que indagara sobre la muerte de su hijo. La venta de drogas es tan penetrante en el ambiente de los clubes nocturnos de Nueva York que la policía de la ciudad con frecuencia envía a oficiales encubiertos para investigar. Dos investigadoras de Nueva York se quedaron asombradas por lo que hallaron. Las oficiales lograron comprar éxtasis en cuestión de minutos. Este era el escenario de la celebración del cumpleaños de Jimmy. La atracción por lo desconocido y una noche de experimentación con una nueva droga. La cultura a la que se unió Jimmy aquella noche está de moda en todo Estados Unidos. Una cultura del baile similar a la cultura disco de los años 70, pero a la música se le conoce como tecno. En clubes o fiestas bailables de toda la noche conocidas como raves, la música y el baile no se detienen, con frecuencia en toda la noche. La idea central es bailar y divertirse, pero del mismo modo en que la cocaína encontró su lugar en la escena disco, el éxtasis se ha convertido en parte de esta cultura. Esta chica es una graduada universitaria de 21 años. Es una droga sintética que se ingiere como una píldora y se ve igual a una aspirina o a una cápsula. En la calle se le conoce como E-X-O-Rolls. El éxtasis provoca un estado de euforia y tiene muchos seguidores entre los jóvenes blancos de clase media. El Servicio Nacional de Salud para el Abuso de las Drogas encontró que aproximadamente 3 millones y medio de estadounidenses han utilizado éxtasis, la mayoría de ellos entre las edades de 18 y 25 años. Según otro estudio hecho por la Universidad de Michigan, el uso del éxtasis ha crecido un 50% entre adolescentes mayores. Este hombre usó éxtasis por primera vez hace 15 años, cuando tenía 27, y aún lo usa varias veces al mes. Con el asombroso incremento en el uso de éxtasis en todo Estados Unidos, los oficiales de policía se han visto forzados a convertirse en expertos en la droga. El aviopáez no quiere que se muestre su rostro porque es un policía encubierto del Departamento de Policía de Miami. Él grabó este video durante una investigación. Varas luminosas, chupetes y chupetas son todas claves visuales que indican que probablemente se esté consumiendo éxtasis. Éxtasis es un drug que te da un efecto en el último 4 a 6 horas. Los que usan éxtasis eventualmente deben calmarse. Hay un momento en que se quiere restar. El éxtasis alimenta la cultura y la policía dice que muchos chicos no le ven nada de malo. Mientras la policía lucha por mantener la droga fuera de las calles y clubes, los médicos se apresuran por conocer sus efectos en el cuerpo humano. ¿Qué tan peligroso es el éxtasis? Al regreso, en Investigative Reports. Investigative Reports. Investigative Reports. El éxtasis es la droga de uso indiscriminado de mayor crecimiento en Estados Unidos. Mientras la policía aprende más y más acerca de ella, los científicos se esfuerzan por averiguar qué tan peligrosa es esta droga. En el hospital John Hopkins, en Baltimore, la doctora Karen Boller y otros científicos realizaron un estudio de cuatro años sobre usuarios de éxtasis. El éxtasis, o metileno-dioxianfetamina, es conocida oficialmente como M-D-O. D-M-D-M-A. Actúa como estimulante y como alucinógeno. Hasta 1985 era legal, y ahora es tan ilegal como el LSD y la heroína. El éxtasis inunda el cerebro de serotonina, la cual controla los hábitos del sueño, la alimentación, las emociones y las funciones sexuales. Esta inundación de serotonina crea esa gran sensación de euforia que describen sus usuarios. Se sabe que el uso excesivo de éxtasis puede causar una baja en los niveles de serotonina del cerebro, lo cual ha sido asociado con la pérdida de la memoria. As far as what we don't know, which is probably the critical question, is are these effects reversible? We don't know. Some of the animal research has shown that there's still changes at the cellular level, seven years after the animals haven't been given MDMA. So you're talking about a potential, a drug that can potentially damage your brain for the rest of your life. To see someone on overdose of ecstasy, you can compare it with taking a fish out of water and throw it on the ground. They can't control the movements. They are constantly chewing on their mouth, chewing on their tongue. They're sweating. Fever is extremely high. A doctor described it to me as going into a microwave and turning it on. You basically are cooking in the inside. So it's extremely dangerous. It's not just something that you take to lose inhibitions. It's extremely dangerous. Los investigadores dicen que las sobredosis de ecstasy son raras. Los problemas ocurren cuando se mezcla con otras drogas o cuando alguien sufre una insolación o una falla cardíaca, ocasionada por deshidratación y el incesante baile. Debido a que es una droga sintética hecha en un laboratorio ya que no está regulada, nadie puede estar del todo seguro de qué hay en la píldora de ecstasy que compra. Este joven de 25 años ha usado ecstasy por diversión durante los últimos dos años. A pesar de los riesgos, los investigadores han hallado que el uso del éxtasis no está limitado a las personas jóvenes. Algunas personas incluso apoyan su legalización. Rick Dublin considera que el éxtasis puede ser utilizado para fines terapéuticos. Es una herramienta. Es una herramienta que tiene un montón de usos. Ahora en nuestra cultura es principalmente considerada como una droga recreativa de jóvenes en un contexto de danza. Pero la herramienta es enormemente versátil y puede ser usada para psicoterapia, puede ser usada para inspiración espiritual. Aunque el éxtasis comenzó a emerger de la cultura de las drogas a principios de los años 80, ha sido recientemente que la policía ha notado un gran crecimiento en su uso. Grandes ciudades como Nueva York fueron las primeras. Luis Rice es el agente especial a cargo de la oficina de campo de la DEA en Nueva York. La DEA está viendo nuevamente las mismas tendencias del pasado. Según la DEA, una parte del éxtasis es elaborada en Estados Unidos, en laboratorios clandestinos. Localizados en áreas remotas como el suroeste de Texas, estos laboratorios cada vez se hacen más grandes al tiempo que aumenta la demanda de éxtasis. El teniente Patrick O'Bourke trabaja para el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Se concentra en acabar con los laboratorios de éxtasis. Este es un laboratorio de éxtasis en el que nos ubicamos aproximadamente 350.000 gel capsules y probablemente alrededor de 100 lbs de químicos que podrían ser usados para fabricar éxtasis. El todo el edificio ha sido establecido para ser un laboratorio de éxtasis. El teniente Patrick O'Bourke estima que este laboratorio tenía la capacidad para producir más de un millón y medio de cápsulas de éxtasis. A 25 dólares por cápsula, el valor en las calles es de 37 millones de dólares. Los criminales que ensamblaron este laboratorio compraron grandes cantidades de compuestos legales que luego utilizaron para hacer las drogas ilegales precursoras necesarias para producir el éxtasis. La elaboración del éxtasis requiere de cierta sofisticación y paciencia, y requiere de conocimientos básicos de química. Las máquinas para estampar píldoras requieren de una licencia en Estados Unidos, así que en su lugar se utilizan cápsulas. Cada una de ellas es llenada individualmente con éxtasis. Lo que más asusta al teniente Patrick O'Bourke es lo fácil que es adquirir la información necesaria para elaborar el éxtasis, algo que descubrió mientras navegaba por la Internet. He's got a number of different reactions in here that will enable him to arrive at actually making MDMA. They're putting information out there in people's hands about how to manufacture drugs, and that's specifically what they talk about on some of these sites. How to manufacture drugs, how to keep from getting caught by law enforcement, what you can do to set up your own clandestine laboratory. That's what some of these sites are about, and yeah, they are scary. They scare me to death because it might be my son at high school or your kid at college that winds up finding one of these recipes and says, hey, I want to manufacture my own dope. And that's what's going on. A pesar del incremento en la elaboración de éxtasis dentro de Estados Unidos, la mayor parte de la droga entra a este país de contrabando, haciendo que los entes policiales se adentren en áreas nuevas y desconocidas. Esto, al regreso. Mientras aumenta la popularidad del éxtasis, los entes policiales se enfrentan no solo al control de su elaboración y distribución en Estados Unidos. También se enfrentan a un problema mayor, la importación de éxtasis desde otros países, la cual ha crecido dramáticamente. Hasta ahora, el mayor incremento en el tráfico de éxtasis ha sido presenciado por la aduana de Estados Unidos. El problema es tal que se ha conformado un equipo especial para lidiar únicamente con esta droga. Los decomisos de éxtasis en las aduanas se han incrementado dramáticamente de 350.000 tabletas en 1997 a más de 8 millones en el año 2000. Al equipo de Investigative Reports se le permitió darle una mirada a las investigaciones del éxtasis en las aduanas para documentar su propagación y distribución. El hombre que comanda las investigaciones es el comisionado de aduanas de Estados Unidos, Ray Kelly. Los agentes de aduanas se han encontrado con que los vendedores de drogas se han volcado hacia el mercado del éxtasis por una buena razón. Los grupos del crimen organizado que introducen éxtasis en grandes cantidades a este país se han hecho poderosos. Han creado eficientes redes de distribución y alimentan la creciente demanda en los clubes más populares. Este es el tipo de cosas de las cuales habla Kelly. En un periodo de tres meses, los decomisos de éxtasis fueron de unas 300.000 píldoras con un valor en la calle de casi 4 millones de dólares en Boston. En San Francisco, casi medio millón de píldoras viajaban a bordo de un vuelo proveniente de Francia. Y en Los Ángeles, 25 personas fueron arrestadas al ser desmantelada una red de distribución de éxtasis que puede haber importado alrededor de 9 millones de píldoras. La entrada principal para el éxtasis en Estados Unidos se encuentra aquí, en el aeropuerto JFK en Nueva York. Durante los últimos 20 años, Vincent DiGelio ha visto toda clase de técnicas de contrabandeo en su trabajo como inspector de aduanas. Y se valen de cualquier método disponible para distraer a los inspectores que tuvieran alguna sospecha. Colocan portadores falsos en el mismo vuelo, viajan con niños pequeños, e incluso han llegado a viajar con una persona con problemas mentales. Con frecuencia, las personas son sacadas de la fila de manera aleatoria e interrogadas. A veces los interrogatorios conducen a un cateo de la persona, pero no todos pueden ser interrogados. Ni toda pieza de equipaje puede ser examinada. Así que se deben tomar nuevas medidas. Una investigadora química que trabaja para el servicio de aduanas lo analiza todo acerca del éxtasis, desde su fórmula hasta su olor. Han utilizado estos conocimientos para entrenar a más de una docena de perros para que olfateen el éxtasis. Las aduanas también analizan los distintos logotipos que aparecen en muchas píldoras de éxtasis. Estos logotipos se usan para mercadear la droga. Los investigadores esperan que esto les dé alguna pista sobre quién las elaboró y quién las distribuyó. Pero la gran pregunta para las aduanas es ¿de dónde viene todo el éxtasis? La investigación ha mostrado que la vasta mayoría del éxtasis llega a Estados Unidos desde Europa, lo que es muy diferente a las experiencias pasadas. La ley de la Unión Europea estaba mirando principalmente hacia el norte en cuanto a narcotipos que vienen a los Estados Unidos. Claramente Colombia, Perú, Bolivia. Ahora, con la éxtasis, el locus ha cambiado a Europa. A continuación, la investigación de las aduanas conduce a Amsterdam, Holanda, donde las drogas suaves como la marihuana y el hashish son legales y el éxtasis es fabricado en grandes cantidades. Holanda tiene reputación a nivel mundial por ser un país permisivo con las drogas. A lo largo de Amsterdam y de lugares como su famoso Distrito de la Luz Roja, se pueden comprar pequeñas cantidades de marihuana y hashish legalmente. Para aumentar su reputación, un oficial de policía holandés dijo que actualmente Holanda es para las drogas sintéticas lo que Colombia es para la cocaína. No hay manera de precisar cuántas personas usan éxtasis en el mundo entero, pero los holandeses saben que el problema es enorme. Hans Peters es un fiscal especial a cargo de investigaciones sobre drogas sintéticas. Cuando miras la cantidad de usos, el número de usos, el problema de la éxtasis es mucho más más grande que el problema de la heroína y la cocina. Aquí las autoridades se apresuran a destacar que tienen políticas mucho más fuertes contra el éxtasis que las que tienen contra drogas suaves como la marihuana. Peter Reinders está a cargo de una unidad especial de la policía que se encarga de investigar el éxtasis y otras drogas sintéticas. Las drogas sintéticas no son una droga de amor o una droga de club como se llama en los Estados Unidos, pero es una droga muy peligrosa y dura. En el pasado, las autoridades holandesas han tenido problemas con la elaboración ilegal de drogas sintéticas como las anfetaminas. Ya que el proceso para la elaboración de anfetaminas es similar al del éxtasis, los laboratorios son adaptados con facilidad. Mientras aumentaba la demanda de éxtasis, los laboratorios para su elaboración comenzaron a multiplicarse a principios de los 90. Solo en el último año la policía desmanteló tres docenas de lugares donde se producía éxtasis. En las aguanas de Estados Unidos, Rick Kelly y su equipo han estado trabajando conjuntamente con las autoridades policiales holandesas en un intento por detener el flujo del tráfico de éxtasis. Esta unidad especial creada por las autoridades holandesas para investigar drogas sintéticas es solo una de varias unidades similares a nivel mundial. Los detectives que aquí trabajan piden que sus identidades no sean reveladas. Pero Holanda continúa siendo el principal productor de éxtasis. Siempre ha sido un país cuya economía depende del comercio y una gran cantidad de carga llega a puertos como Amsterdam y Rotterdam de todas partes del mundo. Con la apariencia de ser una carga legítima, incluso una vez se intentó hacer pasar como aceite de maní, las drogas precursoras que se utilizan para elaborar el éxtasis llegan al país desde Asia y el este de Europa. Las drogas precursoras como el Zafó, el Hipernol y la Metalomina son llevadas a un depósito como este. Este supermercado ilegal allanado por autoridades holandesas ofrecía todo lo necesario para producir éxtasis incluyendo la fórmula, los equipos y las drogas precursoras que aquí pueden verse en grandes barriles de cartón. Los investigadores constataron que estos lugares de producción son bastante casuales cuando se trata de elaborar las drogas. Pero los investigadores holandeses destacaron que el mercadeo y la distribución del éxtasis son sumamente sofisticados. lo que vemos más y más es que los productos no contienen el proceso completo de producción procesos. Eso significa que el proceso es dividido en varias partes de la industria de la industria que se trata de la industria La policía holandesa ha descubierto más de 400 logotipos distintos para mercadear el éxtasis. Los logotipos no autorizados son colocados en las píldoras utilizando imágenes como Nike, Jingyang, Playboy y por supuesto la imagen del corazón, en un esfuerzo por mercadear el éxtasis como la droga del amor. Estas imágenes son colocadas en una máquina como esta, que puede estampar hasta un millón de píldoras por hora. El laboratorio de éxtasis promedio en Holanda puede producir entre 10 y 20 kilogramos de éxtasis cada semana. Luego son distribuidas por todo el mundo. Un problema adicional para los holandeses es que la elaboración del éxtasis genera grandes cantidades de desechos químicos. La policía tiene más de 100 casos documentados de miles de galones de desperdicios tóxicos desechados, enterrados en cualquier lugar que al criminal se le ocurra. Desde tierras para la agricultura o la cría, hasta al lado de un patio de juego escolar en Amsterdam. Una vez que la policía descubre sus métodos, los criminales inventan nuevas maneras para deshacerse de los químicos. Ahora roban furgonetas, las llenan de desechos químicos resultantes de la producción de éxtasis, y las incendian en un intento por destruir cualquier evidencia de actividad criminal. La policía holandesa está tratando de determinar quién está detrás de la producción en masa de éxtasis. Muchas veces solo se trata de una pequeña organización tratando de hacer mucho dinero rápidamente, pero los investigadores piensan que el mercadeo y la distribución son demasiado sofisticados para el criminal ordinario. I'm absolutely convinced that it is organized crime, but it's very difficult to get behind who is exactly responsible. Are there people who finance the production of synthetic drugs? Are there people who are responsible for the production? And how, especially, who is responsible for exporting or importing those tablets to the United States? A continuación, una investigación conjunta entre la aduana de Estados Unidos y autoridades holandesas relaciona la distribución del éxtasis con el crimen organizado en lugares tan distantes como Israel. Usted está viendo en Investigative Reports La agonía del éxtasis Una buena idea puede convertirse en rueda En avión, en nave espacial o en prenta Y un clásico de la literatura con imagen y sonido Es en Mundo Un Grand Best Sellers Todos los viernes A las 22 horas Solo por Mundo Acústicamente, el rev Íntimo Y por primera vez, amplio Elbis Presley El Mundo de la Música Este domingo A las 23 horas Solo por Mundo Continúa en Investigative Reports La agonía del éxtasis Investigative Reports Cuando grandes cantidades de éxtasis son decomisadas por la aduana de Estados Unidos Los investigadores obtienen sus mejores pistas sobre su procedencia La cuidadosa investigación de un alijo de drogas incautado en 1999 Es un buen ejemplo de lo que los defensores de la ley enfrentan en el mundo entero La policía holandesa estuvo involucrada con la aduana de Estados Unidos y la DEA Así como también la Real Policía Montada de Canadá y autoridades francesas y belgas Todo comienza aquí, en Amsterdam Donde un criminal conocido como Sean Eres Presuntamente estaba involucrado en la producción y distribución de casi un millón de tabletas de éxtasis Las autoridades afirman que Eres reclutó individuos de la sección de Williamsburg En Brooklyn, Nueva York Para que fungieran como mensajeros Eres le dijo a los jóvenes que contrabandearían diamantes para quitarle algo del estigma a la operación Normalmente cada mensajero introduciría entre 30 y 45 mil píldoras de éxtasis Una entrega de 30 mil píldoras había sido elaborada en Amsterdam Llevada a Bruselas Metida dentro de 30 pares de medias Y llevada en una valija al aeropuerto JFK Donde el mensajero fue arrestado La policía holandesa le había avisado a las autoridades estadounidenses Mientras la policía continuaba practicando arrestos Eres comenzó a molestarse y preocuparse Llegó un momento según una conversación interceptada por la policía En la que incluso se quejó por la clausura del túnel El mismo club donde había muerto Jimmy Lyons en Nueva York Pero Sean Eres continuó organizando más entregas desde Israel A Montreal Y a Miami La policía de Miami apuntó hacia una popular zona de South Beach Como uno de los lugares donde se consume éxtasis habitualmente Uno de los principales distribuidores de Eres Que operaba en Miami Alardeaba diciendo que era capaz de conseguir 80 mil píldoras de éxtasis En menos de 48 horas La policía holandesa de la unidad especializada en drogas sintéticas Estaba tras la pista de Eres Y había intervenido su teléfono celular He was identified through a cooperative effort With Dutch law enforcement and U.S. law enforcement There was a series of wiretaps that were conducted By the Dutch police in the Netherlands They provided information to us, to the DEA and the Customs Service And he was in fact arrested for distribution in the Netherlands Janice, do you have anything you want to add? En el cuartel general del equipo de la aduana de Estados Unidos Especializado en éxtasis Los investigadores estaban particularmente interesados en una conexión israelí La cual podría estar detrás de la mayor parte de la distribución de la droga Cuando se trata de éxtasis La aduana de Estados Unidos está en constante contacto con la Interpol La agencia internacional de policía Kelly destaca que los criminales israelitas ya tenían una organización en Holanda Para el contrabando de diamantes I think it was kind of a target of opportunity for them They had a presence in the Netherlands The Netherlands has been the locus of the production of ecstasy for quite a while And they were there doing some other things When you say who are they I think they have an involvement with the Russian organized crime It is not a totally monolithic structure But it is a, in fact, a structure That has provided organization to the distribution for ecstasy Hans Peters, el fiscal holandés, dice que aún es muy temprano Para concluir que el crimen organizado israelí Es el principal suplidor de los vendedores de éxtasis Sometimes you see they're working with Israeli groups Sometimes they work with Spanish groups Sometimes they work with Dutch groups or German groups Or United Kingdom groups or American groups And I think it's just one organization In the many we see in the international field We're concerned about the more traditional drug mobs Getting involved in distribution We just had a seizure last month A significant seizure in Mexico of ecstasy That came from Amsterdam We've been seizures recently in Thailand And of course the drug gangs of all Have the distribution and network Their network exists So we're concerned about them using that network To bring ecstasy into the United States Mientras las autoridades en Estados Unidos Luchan por contener la alarmante propagación del éxtasis Quizá deban observar a los holandeses Quienes llevan más tiempo lidiando con el problema Las efectivas investigaciones en Holanda Se hacían conjuntamente con un programa de educación pública De dos años en las escuelas El resultado, según algunos investigadores Fue que el uso de éxtasis se redujo Zou het nou echt helpen Om al die leerlingen niet tussen de wielen te laten raken You can't do only the law enforcement That doesn't work You always lose the war on drugs We try to reach the user We try to show the dangers We make a lot of publicity on it And we do also law enforcement What she's always doing with your leg That is also still very difficult There is just a lot of information Las autoridades dicen que la educación pública Acerca del éxtasis es deficiente En lo que respecta a las leyes Y a los efectos de la droga The public doesn't know If you're using cocaine You're using heroin Or marijuana You know you're doing something wrong You know you're breaking the law Ecstasy has this feel-good reputation And still there are many people You go to the websites And it will tell you that There are no downsides Or don't listen to the government What do they know? Well that's changing But it's changing slowly I don't think the word is out on ecstasy yet That's where this drug abuse research needs to go I think we need to understand As much as we possibly can I think we need to educate Especially in the schools There's this huge group That thinks this is just You know this really safe drug And it's really not Mientras el ecstasy se propaga Los médicos intentan desesperadamente Conocer sus efectos a largo plazo La policía intenta Quebrantar su impotencia Margaret Lyons Se queda sin su hijo E intenta corregir lo pasado Mediante una demanda Contra el club de Nueva York Donde murió Jimmy Lyons I'm trying to make people aware I don't want any other parent To get the phone call that I got I don't want Kids to lose a friend I don't want life to be cut short Like Jimmy's He had so much living to do He was only 18 years old Every time you let your kid Go out to that club You're really taking Your child's life in your hands And people have to start realizing that Because when these kids are going out to clubs They're not going to dance They're not going to have a few drinks That's not what they're there for They go for the drugs Los expertos advierten a los padres Que se preocupan por los peligros del ecstasy Que se opongan a que sus hijos vayan a raves O a fiestas de toda la noche A pesar de los esfuerzos de los entes policiales El uso del ecstasy Continúa creciendo Y propagándose Con fuertes aumentos Entre los jóvenes adultos Las autoridades de varios condados Hacen grandes esfuerzos Para que las grandes concentraciones de personas Que pudieran estar consumiendo ecstasy Estén fuertemente reguladas Y se aplican castigos severos A aquellos que trafican drogas Soy Bill Curtis Gracias por ver Investigative Reports Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!